Ucrania ataca la ciudad rusa de Angels. Noticias de último minuto. Lo que la golpeó puede llegar a Moscú. Putin está ahora bajo amenaza. Ucrania estuvo probando un dron kamikaze con hasta mil kilómetros de alcance según fuentes ucranianas. Se dice que este dron causó daños en la base aérea rusa Angels en Zaratov y también en otro lugar. Todo esto es a 500 kilómetros al este de Karif y sugiere por supuesto que Moscú estaría potencialmente dentro del alcance. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo Ucrania? Se cree que Ucrania modificó unos aviones teledirigidos de la era soviética para poder atacar estas bases de bombarderos. Las explosiones en dos bases de bombarderos en lo profundo de Rusia se produjeron horas antes de que Moscú lanzara su último bombardeo de misiles de crucero contra Ucrania, las cuales la mayoría fueron derribadas por las fuerzas aéreas de Ucrania, incluyendo que utilizaron uno de estos cañones alemanes y que están celebrando los ucranianos este tipo de armamento que Alemania les ha dado. Ucrania entonces modificó estos aviones teledirigidos y pudieron llegar hasta allá. Se trata del TU-141, un dron de reconocimiento de la era soviética. No está diseñado para ser un dron de ataque, sin embargo, los ucranianos son personas muy creativas, muy hábiles y ellos habrían realizado varias modificaciones para obtener cargas útiles adicionales. Recordemos que ya a ellos se les ha utilizado con el eslogan este de MacGyver, la película de los años 80, la serie. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que Ucrania utilizó estos vehículos aéreos no tripulados propulsados por Chorro para llevar estos ataques. Dicen que algunos de estos drones fueron interceptados por defensa aéreas rusas, pero los ataques lograron dar algunas bajas y daños materiales que son bastante fuertes porque se tratan de unos aviones muy grandes y muy costosos que utiliza Rusia para bombardear a Ucrania. Así que los bombardeos rusos son casi los mismos que volaban desde al menos una de las bases donde ocurrieron las explosiones que participaron en la nueva ola de ataques aéreos contra Ucrania. Así que ahora la base aérea de Engels, también conocida como Engels 2 en la región de Zaratov, es la principal base de aviación rusa de largo alcance en la parte occidental del país. Está a más de 300 millas de la frontera con Ucrania y esta explosión cuando cayó allí fue escuchada por varios kilómetros, hasta varios kilómetros y fue respaldado por algunos vídeos publicados en ciertas redes. Los lugareños informaron que la explosión se escuchó a kilómetros de distancia e incluso se oye un sonido de un motor a reacción junto antes de la explosión. Esto podría ser el propio dron atacante. El alcance del daño causado por la explosión no está 100% confirmado, pero ya hay satélites e imágenes de satélites y podrían no solamente haber destruido dos bombarderos estratégicos TU-95, sino que podrían haber dado un poco más de hecho. Allí habían casi 20 aviones TU-95. Estos ataques son considerados de alta precisión contra objetivos militares y no son este tipo de ataques que realiza Putin contra estructuras civiles que no saben si van a chocar o no, a quién les va a destruir o lo que sea. Así lo han dicho varios expertos estrategas en guerra. Las fuerzas estratégicas rusas nucleares no están cubiertas de ninguna manera y ahora mismo son impotentes y parece que la gente está muy brava con los errores que está cometiendo Vladimir Putin porque se decía que este avión ya se había sido enseñado pero que no tenían una forma de estar cubiertas. Al no estar cubiertas son más fáciles de destruir y estos en realidad era una base de portadores de misiles estratégicos capaces de transportar armas de alto calibre. Ahí se ve una imagen de espacio abierto de la base aérea de Angels y ahí se ve el avión ala con ala sin ningún tipo de refugio. Todo el potencial estratégico de Rusia en una de estas partes tan importantes se considera como un gran fallo ruso. Tres misiles y el potencial en cero y entra en la zona de valores negativos. Donde sea que golpea era imposible fallar, lo han dicho así algunos expertos. Las autoridades evaluaron la explosión de la base de Ingalls y dijeron que el que golpeó allí también podría golpear a Moscú y es que esto parece ser solamente una especie de práctica y de sorpresa también de parte de Ucrania y lo dijimos. Dijimos que ellos estaban preparados y que su próxima fase era ir a atacar territorio ruso. No han querido usar los Aymars, no han querido utilizar otro tipo de misiles, pero ya sabemos que hay unos Aymars que han entregado que son de largo alcance y que están modificados para que no puedan ser utilizados a largo alcance según los Estados Unidos. ¿Y qué creen ustedes que va a suceder? Los ucranianos van a poder evadir ese tipo de modificación y lo van a poder utilizar y cuidado que lo pueden poner hasta que llegue hasta 300 o 400 kilómetros de alcance. Así que ya sabemos que este ataque con misiles contra contra Ucrania se podría dar con misiles. Por ahora fueron con una especie de misiles que son estos estos drones y se ven las imágenes del satélite de la base aérea de Ingalls. La preocupación aquí es que están a una distancia de 750 kilómetros de la frontera ucraniana y esa es una de las bases más importantes de la fuerza aérea rusa que la verdad que no ha funcionado mucho. Entonces, ¿qué dice esto? Esto pone en alerta a Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque si ellos nada más ellos hicieron de paralelo en dos bases aéreas importantes, muy lejos, ya bien adentro están paralelas a Moscú. Significa que ellos pueden llegar a Moscú si quisieran hacerlo y si quisieran realizar algún tipo de los ataques a estructuras civiles que ya ha hecho Putin. En teoría, no se puede estar de acuerdo a que se hagan estas cosas a estructuras civiles, pero muchos aquí en este canal podrían decir que quizás Ucrania tendría la excusa y el derecho de también hacer destruir alguna estructura civil. No estamos de acuerdo con que las personas inocentes sean destruidas. Algunos dicen que de todas formas ellos deben entonces protestar, etcétera, y que se lo han hecho a Ucrania. No debe ser ojo por ojo para algunos la ley del talión. Otros dicen que sí, pero cada quien que diga en sus comentarios allá abajo si está bien que Ucrania ahora ataque a Moscú, así sea en alguna zona civil o en alguna zona que tenga estructuras civiles o por ejemplo que sean estructuras civiles, pero que puedan en realidad no hacer daño a civiles, sino que perjudicar, por ejemplo, en el sentido de que no puedan tener luz en algún lugar o que también teman un poco porque ya si su gobierno ruso está poniendo a todo el pueblo ucraniano a oscuras y con mucho miedo y susto, entonces quizás sonaría justo que también hicieran lo mismo con el pueblo ruso para ver si el pueblo ruso puede también volcarse contra Vladimir Putin y que vean que Putin ha cometido un error. Ellos estaban bien, ellos estaban en paz, los rusos allá, verdad? Yo digo los civiles rusos estaban tranquilos. Ucrania se metió en eso. Bueno, a ellos no les importó mucho, pero cuando vieron que tenían que movilizarlos a ellos y que sus hijos o sus padres, etcétera, iban a tener que ser reclutados, entonces sí se pusieron a criticar, verdad? Y se pusieron a protestar y ahora ahora si hacen un ataque a Moscú, en este momento todos están asustados allá en Moscú porque saben que pueden ser en la próxima, el próximo objetivo y entonces ellos en este momento también estarán bastante nervioso y es lo que ha estado haciendo Rusia. ¿De quién es la culpa? De Vladimir Putin. Así que recordemos que los rusos no tienen tantas formas de protestar porque eso es una dictadura y ellos allá incluso censuran todo y con todo y eso han habido protestas, pero no se puede tampoco pedir que en una dictadura tan fuerte como la de Putin, digamos que los rusos vayan a salir. Pero si ellos están en peligro ahora con este posible ataque a Moscú, entonces ellos sí deben salir para que su gobierno sepa exactamente lo mal que lo está haciendo, sobre todo si Ucrania ataca una ciudad rusa llamada Angels y dicen que lo que la golpeó puede llegar a Moscú, entonces Putin está bajo amenaza. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.